Muy bien, empecemos. Hoy estamos parados frente a un árbol súper descomunal. Dicen que en la cima de este enorme árbol colosal se encuentra un tesoro increíble. ¿Dijiste un tesoro increíble? Sí. Debe ser algo extraordinario. Por eso quiero que trepemos este árbol gigantesco. Empecemos. ¿Qué es esto de aquí? ¡Wow! Parece que podemos entrar al tronco. No sabía que así se veía el interior de un árbol. Incluso crecieron hongos aquí. ¿Una escalera en forma de espiral? ¡Wow! ¡Vamos a subir! ¡De acuerdo! ¡A las escaleras! ¡Genial! Podría ser agotador. El árbol se veía muy alto desde afuera. ¡Sí! ¡Es un árbol descomunal! ¡Ya estamos subiendo! ¿Llegamos? ¿Qué es este lugar? ¡Un cofre! ¿Manzanas? ¡Ábrete! ¡Perfecto! Tomemos las manzanas. ¡Sí! ¡Son un buen botín! Podemos comerlas si nos da hambre. ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Hallamos manzanas y ahora nos dirigimos a la siguiente zona! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Qué es esto? Creo que es parkour. ¡Parkour! ¡Crucemos! ¡Andando! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Date prisa! ¡Hay que seguir subiendo! ¡Vamos! ¡Adelante! Ya quiero ver el increíble tesoro que nos espera arriba. ¡Aquí voy! ¿También yo? ¿Por aquí? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Esto! ¡Ah! ¡Ya veo! ¿Necesitamos llaves? Hay espacio para dos llaves. ¡Vamos a buscarlas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Por aquí? ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Ábrete! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hay dos katanas! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Esta espada es maravillosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ja ja! Mikey, ya sabes cómo es el parkour. Pero con la espada es más fácil. ¿Por qué? Si usas tu espada al saltar, te impulsa hacia arriba. ¿Estás bien? ¡Sí! Ok. Ahora vamos. ¡Wow! ¡Cuidado con los slimes! ¡Son más poderosos de lo normal! ¡Para atrás! ¡Qué resistentes! ¡Es verdad! ¿En serio? ¡Wow! ¡Se acabaron! ¿Los vencimos? Los derrotamos a todos. ¡Wow! ¡Qué pelea! ¡Fue difícil! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Wow! Intenta atacarlos antes de que te encuentren. Atacan al verte. ¡Qué astuto! ¡Ataca primero! ¡Perfecto! ¡Estupendo! Ok. Ahora subamos esta escalera. Andando. Bien. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Parecen fantasmas! ¿Serán espíritus guardianes del árbol? ¿Puede ser? Este árbol es súper antiguo. ¡Intenta detenernos! Es asombroso. Podría tener unos diez mil años de antigüedad. ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Abrámoslo! ¡Ah! ¡Una llave! ¡Genial! ¡Sí! ¡Auch! Allí voy. ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Ah! ¡Tal vez la llave va en uno de esos espacios! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se encendió una de las luces! ¡Vamos a buscar la otra llave! ¡Por aquí! ¿Por allá? ¡Sí! ¡Una llave más! ¡Ah! ¡Más escaleras! ¡¿Qué hay aquí?! ¡Sí! ¡Parece más parkour! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Un cofre! ¿Será la meta? ¿Crees que tenga una llave? ¡Ups! ¡Listo! ¡Lo voy a abrir! ¡Genial! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Me caí! ¡Ah! ¡La llave! ¡Lo sabía! ¡Ay, Mikey! ¡Tendrás que trepar de nuevo! ¡Ya voy! ¡Muy bien! ¡Rápido, Mikey! ¡Espérame! ¡Sigamos, Mikey! ¡Ven para acá! ¡Ok! ¡Debemos arrojar la llave allí! ¡Ahora hazlo tú! ¡Wow! ¡Gracias! Me pregunto qué hace... ¿Ya? ¡Sip! ¡Tres, dos, uno! ¡¿Qué voy a ganar?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se abrió un camino! ¡Se abrió al instante y nos llevó a un laberinto! ¡Puede salir fácilmente de un laberinto siguiendo la pared de la izquierda! Si puedes hacer algo tan sencillo, no te costará trabajo resolver el laberinto. ¡Wow! ¿Ya viste qué fácil? Solo sigue la pared de la izquierda. ¡Ya entendí! ¡Tocas la pared del lado izquierdo mientras caminas! ¡Sí, justo así! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Crees que esto nos lleve directo a la meta? ¡Yo lo que quiero es salir de aquí y subir más escaleras! ¿No quieres descubrir el tesoro? Por aquí no, no hay salida. ¿Estamos perdidos? ¡Mira! Creo que este es el final. ¡Vamos! ¡Por aquí! Al final del laberinto hay más escaleras. ¡Maravilloso! ¡Sigamos! ¿Qué habrá más adelante? ¿Qué son esos? ¡Ya me dio miedo! ¿Slimes? ¡Enemigos, JJ! ¡Los voy a destruir, Slimes! ¡Qué resistentes! ¡Oh, wow! ¡Están por todos lados! ¿Vas a estar bien, Mikey? ¡Sí! ¡Los derrotamos! ¡Los Slimes son aterradores! ¡Juegan rudo! ¡Yo me encargo! ¡Wow! ¡Me están atacando! ¡Son fuertes! ¡Lo logramos! ¡Genial! ¡Recibí mucho daño! ¡Ya subimos, pero no hay salida! ¡Por aquí! ¡Es otro camino! ¡Ya veo! ¡Vamos! ¡Esto parece otra pista de parkour! ¡Si te caes, vas a tener que volver a subir! ¡Ahhh! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Es más fácil cruzar una pista de parkour si usas tu espada! ¡Ok! ¡Bien! ¡Listo! ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Sigamos avanzando, Mikey! ¡Ya quiero ver qué tesoro vamos a encontrar! ¡Yo también! ¿Qué es todo esto? ¡Ya no recuerdo desde qué dirección vinimos, pero creo que estamos en la mitad! ¡Sigamos trepando! ¡Vamos! ¡No hay peligro a la vista! ¡A la cima! ¡En marcha! Recuerdo que el árbol se veía muy alto desde afuera. Creo que vamos a tardar bastante en llegar a la cima. ¡Oh! ¡No somos tan lentos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Comida! ¡A comer! ¡Ay! ¡Me encanta el pastel! ¡Tomemos una rebanada! ¡Hasta el fondo! ¡Yummy! ¡Un cofre! ¡Wow! ¡Galletas! ¡Qué rico! ¡Llevémoslas! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Para cuando nos dé hambre! ¡Sigamos! ¡Deprisa! ¿Qué nos espera más adelante? ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¿Otra pista de parkour? Yo creo que sí. ¡Crucémosla! ¡JJ! ¡No hay salida! ¿En serio? Veamos qué hacen estas placas de presión. Probaré a rocar una galleta. ¡Wow! ¡Qué maravilla se abrió! Creo que llegamos al jefe. ¡Ya lo vi! ¡Qué miedo! ¡Ataca! Este jefe es muy fuerte. Tiene técnicas ofensivas demasiado poderosas. Necesitamos golpearlo en el aire y evitar que caiga al suelo. ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Es muy resistente! ¡Bien! ¿Estás bien, Mikey? ¡No! ¡Casi no tengo vida! ¡Aléjate si lo necesitas! ¡Lo vencimos! ¡Buen trabajo! ¡Soltó una llave! ¿Para qué? No estoy seguro, Mikey. ¡Tal vez va aquí! ¡Oh! ¡Es una palanca! ¡Ábrete! ¡Wow! ¡Bien pensado! ¡Impresionante! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Un segundo! ¿Ah? Este lugar es muy peligroso. ¡Wow! Está sobre un lago de lava y la pista está hecha de dinamita. Además, si te paras sobre un bloque, se caerá. ¡No hay otro camino! Mikey, tenemos que intentar cruzarlo corriendo. ¿Qué lado escoges? ¿Izquierdo o derecho? ¡El derecho! ¡Tú el izquierdo! ¡Ok! ¡A las tres! ¡Yo cuento! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ok! ¡Sí! ¡Pisa con cuidado! ¡Rápido, Mikey! ¡Sigue! ¡Oye, Mikey! ¡Inténtalo otra vez! ¡Ok! ¡Aquí te espero, Mikey! ¡Muy bien! ¡Esta vez sí voy a conseguirlo! ¡Oh, wow! ¡Lo vas a lograr! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! ¡Espléndido! ¡Sigamos! ¡Vamos a la siguiente área! ¡Esa fue una pista difícil! ¡Ahora! ¿Sí? ¡Concentrémonos en el tesoro y lleguemos a la cima de este inmenso árbol! ¡De acuerdo! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Más parkour! ¡Este se ve divertido! ¡Vamos! ¡Continuemos subiendo! ¿Por aquí? ¡Sí, por allí! ¿En serio? ¡Bueno! ¡Ven! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Me caí otra vez! Mikey se tropezó. ¡Ahora subo! ¡Es súper fácil caerse de aquí! ¿Hacia dónde salto ahora? ¡Qué difícil! ¿Hacia dónde? ¡Ni idea! ¡Hacia allá! ¡Ya lo resolví! ¡Hay un cerdo! ¿Ah? ¡Aquí! ¡Ah, ya vi! ¡Por aquí! ¡Lo logré! Ok, vamos a ver. ¿Qué hacen aquí estos cerdos? ¡Qué raro! ¿Qué es esto? Espera un segundo. Parece que hay un pequeño túnel aquí. ¡No sabemos! Creo que tenemos que atacar a un cerdo. ¡Perdón! ¡Perdón! Así podremos. ¡Oh! ¡Funcionó! Maté al cerdo y ahora... ¡La espada absorbió la esencia del cerdo! ¡Wow! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Observa! ¡Listo! ¡Wow! ¡Mírame! ¡Me convierto en un cerdo! ¡Me encanta! ¡Quiero intentarlo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Tú también te convertiste! ¡Sí! Siendo pequeños, ahora podemos caber en este pequeño túnel para cerdos. ¡Pues vamos! Ok, vamos a tener que apresurarnos más, Mikey. ¡Wow! ¿Un cerdo malvado? ¿Qué pasa? ¿Qué viste, JJ? ¡Un enemigo! ¡Cerdo malvado! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ya lo vencimos! ¡Eso fue extraño! Mantengamos los ojos abiertos. Sigamos. Mantente tocando la pared izquierda. ¡Ah! ¡Sí! ¿Por aquí? ¿Sigues conmigo? ¡Sí! ¡Te veo! ¡Por aquí! ¡Ya voy! ¿Será el camino correcto? ¿Te parece? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Encontré la salida! ¡Ya estoy contigo! Ok, y volvamos a nuestra forma original. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Wow! ¡Sí! Me fascina transformarme así. Continuemos. Aquí hay más escaleras, Mikey. ¡Genial! ¡Vámonos! Ok, te sigo. ¡Wow! ¿Qué nos espera arriba? ¡Qué emoción! Ah, volvimos a la escalera en espiral. ¡Qué lindo! ¿Será? ¿Al fin estamos llegando a la cima del árbol, Mikey? ¿Qué? ¿Tú crees? Puede ser. ¡Ay, qué alegría! ¡Sí! ¡Mirar atrás! ¡Wow! ¡Mira todo esto! ¡Parece un premio! ¡Wow! Si te paras aquí y presionas el botón, te da automáticamente un escudo. ¡Ay, mira! ¡Ya tengo un escudo! ¡Mi turno! Sí, tómalo, Mikey. Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Manzanas doradas! ¡Ah! ¡Yo quiero! Tomemos también la del marco. Aquí tienes. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Para qué serán estos escudos? Continuemos. ¡No lo sé! ¿Pero ya nos estaremos acercando al tesoro? Tal vez hay un jefe adelante. ¡Oh! Quizás los escudos son para eso. ¡Ah! Un momento. ¡Enemigo! ¡Usa el escudo! ¡No! ¡Le dieron a Mikey! Hay que bloquear los ataques. Tiene sentido. ¡Dejen de dispararnos! ¡Por favor! Sigue bloqueando con el escudo. ¡Avancemos! ¡Wow! ¿Crees que sea más seguro si cruzas rápido? ¡Con cuidado! ¡Ven, Mikey! ¡Lo logré! ¡Qué bien! ¡Piu! Logramos atravesar el salón con esqueletos. Eso estuvo cerca. ¡Fue muy fácil! ¿Qué hay en el cofre? ¡Wow! ¡Qué hallazgo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Mira estas armas! Creo que son rifles de pulso. ¡Asombroso! Oye, vamos a probarlo con los esqueletos. ¡Wow! ¡Genial! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Irreal! ¡Es muy poderoso! ¡Sí! ¡Ups! ¡Perdón, Teddy! ¡Oh, oh! ¡Perdón! ¡Estoy bien! ¡Acabaré con el resto de los esqueletos! ¡Súper! ¡No hay más esqueletos! ¡Ya no necesitamos los escudos! ¡Bien! ¡Ah, espera! ¡Me faltó uno! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Sí! ¡No olvides la armadura que encontramos! ¡Tarán! ¡Wow! ¿Ves? ¡Voilá! ¡Wow! Estos objetos están encantados con agilidad acuática y respiración bajo el agua, así que podemos zambullirnos, Mikey. ¡Andando! ¡Estupendo! ¡Estoy listo! ¿Qué? ¡Oh, cuidado, Mikey! ¡Mira en el agua! ¿Ah? ¡Enemigos! ¡Está lleno de tentáculos asquerosos! ¡Destrúyelos! ¡Qué miedo! ¡Listo! Este rifle de pulso es súper efectivo. Con él no tenemos nada que temer. ¡Sí! ¡Qué gran hallazgo! ¡Tú ve adelante! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por aquí veníamos, JJ! Acabo de notar algo. Aunque podamos respirar bajo el agua... ¿Sí? ...la barra de oxígeno ya se va a acabar. ¡Mira arriba! ¡Hay un espacio sin agua para rellenarla! ¡Ah! Podemos usar el oxígeno de esta esquina. ¡Qué suerte! El encantamiento de respiración bajo el agua no te hace inmune. ¡Sigamos! Esta etapa prácticamente es un laberinto subacuático. ¡Oh! ¡Al fin salimos! ¡Sí! Espera, ¿ya terminó? Creo que no hay que dejar ningún tentáculo. ¡Ni uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ya salimos! ¡Esto es nuevo! Terminamos la etapa del agua. ¡Mira un ascensor de dinamita! ¿Nos llevará hasta arriba? Yo creo que sí. Comamos manzanas doradas para aumentar nuestra defensa antes de la explosión. Espero llegar hasta arriba. ¡Despegue! ¡Oh, oh! ¡No voy a lograrlo! ¡Estuvo cerca! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ya habría muerto de no ser por mi katana! ¡Voy yo! ¿Cómo funciona? ¡Wow! ¡Wow! ¡Extraordinario! ¡Lo lograste! ¡Lo logré! ¡Al primer intento! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Hay agua aquí arriba! ¡Ok! ¡Directo a la cima! ¡Y uso la espada! ¡Wow! ¡Usaré una manzana dorada para recuperarme! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Lo logré al fin! ¡Ay no! ¡Me caí, Mikey! ¡Oh! ¡Yo también! ¿El suelo está hecho de slime? ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡Hay un bloque de oro aquí! ¿Para qué será? ¿Es mi imaginación o ahora podemos brincar más alto? Creo que estás en lo cierto. ¡Súper! ¿Era un botón para aumentar la altura de nuestros saltos? ¡Ahora puedo brincar mucho más alto! ¡Wow! ¡Sigamos! Esta habitación es muy sencilla. ¡Qué fácil! ¡Me encanta! ¡Y además es muy divertido! ¡Buen trabajo! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¿Entra o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, qué mal! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Está lleno de gas! ¿Por qué? ¡Hay enemigos por todas partes! ¡Podría ser el área del jefe! ¡Acabemos con ellos! ¡Pow! ¡Destruyámoslos! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? ¡Algo cayó por aquí! ¡Por aquí! Una palanca. Colocaré la palanca en este bloque. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Muy bien! ¡Ábrete! ¡Genial! Presiento que estamos cerca de la cima. ¡No te detengas! ¡Sí! ¡Yo también! ¿Llegamos? A ver... ¿Qué es este lugar? ¡No lo sé! ¡Un camino! ¡Subamos esa escalera! ¿Qué encontraremos arriba? ¿Algo maravilloso? ¡Wow! ¡Sigamos! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Espera un minuto! ¡Me parece que es veneno! ¡Diuk! ¡Mikey! ¡Desde aquí veo la cima del árbol! ¿Qué? ¿Está bien dejar todo este veneno en el árbol? Parece que algún monstruo malvado está infectándolo. ¡No tengo idea! ¡Es terrible! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es muchísimo! ¡Continúa! ¡Qué horrible! ¡Horripilante! ¡Se ve espantoso y todo morado! ¡Vamos por el tesoro! ¡Tienes razón! A pesar de todo el veneno, logramos llegar a la cima. ¡No! ¡No debimos venir! ¡Estamos en problemas! ¿Es un fantasma? ¡Y me lanzó al vacío! ¡Estoy subiendo otra vez! ¿Te caíste, Mikey? Voy a estar bien. Solo me empujó. Entonces ven, rápido. Creo que este fantasma gigante podría ser el último jefe que debemos derrotar. ¿Sí? ¡Ataquemos! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Este jefe es súper fuerte! ¡Oh! ¡Es muy rápido y muy poderoso! ¡Y no para de empujarme! ¡Es súper rápido! ¡Wow! ¡Wow! Trata de que no te vuelva a lanzar al vacío. ¿Cómo? ¡Come una manzana dorada! ¡Buena idea! ¡Gracias! Muy bien. Necesitamos disparar desde lejos con los rifles de pulso. ¡Buena idea! Intenta ocultarte y disparar cuando puedas. ¡Oye! ¡Alto! ¡Resiste, Mikey! ¡Ok! Atácalo con la katana si se acerca. ¡Seguiré disparando con el rifle! ¡Qué difícil! ¡Este fantasma es muy rápido! ¡Es verdad! ¡Dispara! ¡Ja! ¡Toma esto, fantasma! ¿Cómo vas? ¿Lo venciste? Creo que podemos empujarlo al vacío. ¿En serio? ¡A ver! ¿Eh? ¿Lo derrotamos? ¡Yo creo que sí! ¡Wow! ¡Cayó por la orilla del árbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Estamos en la cima! A esta altura, ni un fantasma sobrevive a la caída. ¡Victoria! Eso fue un poco extraño, pero derrotamos al fantasma que envenenaba el árbol. ¿Y sabes lo que significa? ¿Eh? Que llegamos al cofre de la cima del árbol. Veamos qué ganamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quiero esto! ¡Mira todo este botín! ¡Manzanas doradas! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Este tesoro sí que es épico! Además, está lleno de diamantes. ¡Impresionante! ¡Wow! También conseguimos dos armaduras completas de diamante. ¡Qué maravilla! Y tótems de inmortalidad. Mikey, después de un viaje difícil, finalmente llegamos a la cima de este árbol enorme y descomunal. ¡Sí! Además, mira todo el tesoro que encontramos arriba. Si disfrutaron este video, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima!